El verano es la época propicia para que los más pequeños jueguen en las calles y maten las largas tardes de calor. Sin embargo, los vecinos del sector El Sauce no contaban con un espacio para que los niños disfrutaran de forma segura. Hoy el panorama es diferente, ya que se inauguró una multicancha. Esta era una deuda pendiente con la comunidad. Bueno, estamos inaugurando esta multicancha acá en el sector El Sauce, algo muy necesario para la recreación, para practicar deporte. Un lugar donde llega la noche y hay que entrarse a la casa de televisión. Sin embargo, este espacio, esta multicancha, le va a servir para que la familia completa venga acá. El objetivo apuntó que los más pequeños tuvieran un espacio seguro para jugar y para realizar diversas actividades al aire libre. En la segunda que hay, ya hace una semana inauguramos en Putacán, hoy día estamos acá. Bueno, ellos lo pidieron, lo solicitaron y aquí está. Como nos contaban los jóvenes, cuando jugaban aquí y jugamos en una oportunidad, era pura tierra y piedra. Pero esta realidad es muy bonita para una comunidad que se lo merece, que se la ha juzgado. Una necesidad para los vecinos, quienes lucharon por conseguir llevar adelante este proyecto. Muy bien, porque lo hacía falta realmente. Una gran intervención para los niños, igual para los adultos y todo, muy bien. Impresionada, porque esto era un terreno prácticamente abandonado. Se prestaba puros desórdenes nada más. Gracias a Dios, esto salió y estoy bastante conforme y vamos a tener un lugar de entretención para todo el sector y para toda la comunidad del sector. Un triunfo para estos vecinos, quienes por años lucharon para rescatar este espacio, que ahora permitirá que todos estos jóvenes puedan disfrutar de actividades al aire libre. Gracias. Gracias. Gracias.